Muy buenos días, ya nos encontramos aquí en el lote donde va a quedar el centro vía, el año maravilloso, el puesto de salud, el hogar infantil, el parque del barrio Antonia Santos, San Martín, San Pedro, Quebrada, la iglesia, la comuna nueve parte baja. Aquí están mirando, ya llegaron las ojos, ya comenzaron a trabajar el consorcio de Pereira, entonces para que tengan conocimiento del tema, allá también se encuentran los obreros trabajando. Gracias, señores, de la comuna nueve, gracias a Dios, gracias al ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, al arquitecto Iván, al desarrollo social, al ingeniero John Carlos Pavón y ahorita al doctor Jorge Neira, por ese apoyo tan inmenso que nos dieron a toda la comuna nueve. Muchas bendiciones y seguimos trabajando por nuestras comunidades, gracias a Dios, yo soy Mauricio Rencón, soy el EIL, soy el EIL mayoritario de la comuna nueve y presidente de los EIL en estos momentos.